En Ciudad del Este, más de 40.000 paraguayos perdieron su trabajo en los últimos cuatro años. La economía de una de las ciudades más importantes del país hoy está asfixiada, y eso me preocupa. Lo que impulsó el desarrollo de Ciudad del Este y otras ciudades fronterizas fue el comercio de frontera. Ese régimen de turismo entre países del Mercosur es lo que nos permite vender productos a los turistas. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que las reglas de juego cambiaron. Del otro lado, con apoyo de su gobierno, abrió en enormes tiendas libres de impuestos para turistas. Y esto generó una feroz competencia. De este lado del puente, el Estado solamente se acercó a sus comerciantes para cobrarles más impuestos. Eso es lo que sucede cuando un gobierno no se preocupa por su gente. Hoy quiero dejar en claro mi compromiso con la reactivación económica de todo el país. Porque el Estado tiene que ser un aliado de los comerciantes, y no un obstáculo. Por eso incluimos como eje central en mi propuesta de gobierno el apoyo al comercio. Es protegiendo y desarrollando la economía como construiremos un país donde todos estemos mejor.